¡Oh, y morirte, te veo! Yo siempre te he de amar A lo mejor que se lo viva ayer Me deseo Tu eres un gran amante De mí te alegrará Igual, igual te dolo, te lloro, te imploro Con lo mal Y en la tristeza horrible De mi desonación Los duendes de mi mal Te va bonito en mi corazón Aunque tristos tan llame acorrada Y en mí se clava como un lugar Y en las otras negras de mi insomnio Mis pobres ojos no puedo cerrar De los espejos tuyos De mi melancolía Todos los amores Surgen de aquellos ríos Rojas flotando por el cuarto de tu figura Y hoy los ríos Tocan en el profundo mí Para besarme con tu boca mentirosa Tu boca deliciosa Tus labios de carmín Acá viene suerte tan fin la madrugada De loco, de cansancio y sin dormir 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 La vida, la tierra y con mi boca Rojas flotando por el cuarto de tu figura Y luego riéndote de tu mundo mí Para besarme con tu boca mentirosa Tu boca mentirosa y diosa Tus labios de carmín De loco, de cansancio y sin dormir Hasta que te sorprende tan fin la madrugada De loco, de cansancio y sin dormir